Hola, golfinos, desde la calúdica Océanos de Juegos, su casa del norte, perdón, occidente, hoy os traigo un juego de Matías Kramer, el primero de este año que promete ser un buen euro, ya estamos en abril, ya tocaba, juego de Matías Kramer, Dynasties e Irate on Herse, que viene a ser como dinastías, matrimonios y conquista. Matías Kramer lo conocemos por el Lancaster, lo conocemos por el Rococo sobre todo, lo conocemos por el Glemore, por el Betia, y este año saca dos juegos, el Dynasties y el Olympus Fighting, algo así. También lo conocimos y el año pasado sacamos un vídeo del Krapa, que es un juego, un euro medio, de corta duración, que pasó un poquito desapercibido. Si le podéis dar una oportunidad, también la dais. El Dynasties, un juego de la compañía Hashing Block, eso implica calidad, de 3 a 5 jugadores, a partir de 12 años, una duración de 90 minutos. En ello nos encontramos que somos parte de la nobleza europea y a través de matrimonios tendremos que conseguir poder. Comerciaremos, podremos mayorías, buscaremos nuestros príncipes y nuestras princesas solteros, intentaremos casarlos y intentaremos conseguir la mayor influencia en Europa. Pues vamos a ver cómo va este juego. Colocado el tablero en el medio de la mesa, vamos a hacer una preparación para cuatro jugadores. Cogemos nuestros peones, van a hacer cuatro jugadores, rojo, amarillo, azul y naranja, los colocamos en el cero. El resto, que son los 17 restantes, haremos una reserva. Los rojos, reserva por aquí, los naranjas, o algún rojo que se me quedó de antes, los amarillos y los azules. Cogemos las losetas, entre losetas de ciudades libres, las colocamos en la parte superior del tablero, vistas a cara al público para saber de qué va cada una. Y tenemos unas losetas de revaloración. Estas también se colocan al lado de las losetas de ciudades libres. Tenemos unas losetas de ciudades extras que las colocaríamos en cada zona correspondiente, aquí tenemos lo que es la zona gris o que sería la zona eslava, aquí Francia, aquí España, pues estos se colocan sólo, únicamente, exclusivamente, si hay una partida de cinco jugadores. Colocamos los tres peones neutros, que son estos de color rosa, los colocamos al lado de las losetas de revalorización y de las losetas de ciudades libres. Cogemos el mazo de puntuación naranja, o mejor dicho, amarilla, y tenemos el mazo de puntuación verde. El verde lo barajamos y a cada jugador le corresponden dos cartas. Me quedo con estas dos cartas. Y del naranja se baraja y se coloca en la zona del tablero, aquí la parte superior derecha. Esta es la zona de descartes. Cogemos las ocho losetas de personajes, las barajamos tapaditas, hacía tiempo que no hacía dorado. Las colocamos cara abajo en su zona correspondiente, seis en la zona azul y dos en la zona amarilla. Y le damos la vuelta. Cada uno tiene un bonificador que viene explicado en la zona de suplemento de las reglas. Tenemos las blasones de las cuatro regiones. Aquí también vamos a formar una reserva. La vamos a colocar aquí al lado de... Tenemos las rojas, que serían la gametaña, las alemanas, las prusianas, las francesas y las españolas, que casualmente le pone el dichoso torito, a ver cuando pone una gaita, que ya está un poquito hasta los cojones, aunque me da igual. Tenemos los cubos de mercancías o de bienes, que son 72 cubos, y lo vamos a meter a la bolsa. Tenemos una bolsita. Aquí hay menos de 72, pero para que hagáis una idea de cómo va la cosa, la metemos aquí. Pues de esos 72 vamos a sacar, barajamos, barajamos. Mezclamos bien y sacamos para cada barquito cinco mercancías. Cinco, otras cinco aquí y otros cinco aquí. Y a cada jugador se le da una mercancía. Yo me voy a quedar con la naranja. Tenemos las 34 cartas de acción, que son estas azules. Y a cada uno se barajan bien. Y a cada jugador, según la cantidad de jugadores, se le da un determinado número de cartas. Así, una partida a cuatro jugadores correspondería a cinco cartas. Si es una partida a tres, seis cartas. Y si es una partida a cinco jugadores, corresponde a cuatro cartas. Con vos cuatro, cinco cartas. Cada uno coge las suyas. Tenemos la roseta de marcación de puntuación, que lo colocamos en los escudos. La barajaríamos y colocamos cada uno en un escudo en el imperio sacro romano, en Francia y España. Cogeríamos estas rosetas del libro, las barajaríamos bien barajadas. Y en cada región, en España, en Inglaterra, Francia y el imperio sacro romano, hay una región, por ejemplo Francia y Dijon, tiene un libro. Pues se le coloca dos. Dos también van a la de Santiago. Se nota aquí están los culturistas. Yo estudié en Santiago. Hice la carrera en Santiago. Sí que se nota que ahí se estudia la gente buena. Y dos en Habsburgo. Cogeríamos los tres dados de dote. Los colocamos en la zona de dados. El resto de las cartas de acción se colocan en esta zona. El resto de las zonas de libro se descartarían. Ponemos al lado del cero la ficha de 50 y 100, por si es necesario. Colocamos en la roseta de puntuación de príncipe soltero, príncipe no soltero, aquí, para indicar los puntos que tiene la primera y la segunda ronda, que ya no funciona. Y el jugador que hace de banca, que lo soy yo, va a ser el jugador inicial y va a recibir esta cestita de rosas. Vale, con tres. Con el roco de huevo se quedó medio aceripollado. Bueno, pues eso es todo. Vamos a ver cómo va el juego. The Night's Day se juega a tres rondas. Empezando por el jugador inicial, que es el del cesto de rosas y siguiendo el sentido horario. Sí, cesto de rosas. No sea así de... Siguiendo el sentido horario, cada jugador jugará una carta. Con esa carta realizará una de las acciones posibles que vienen impresas en la carta. Tocará al siguiente jugador, al siguiente jugador, hasta que todos los jugadores pasen. Hay otra opción de no pasar, que es descartar una carta por una mercancía, pero el jugador seguirá jugando las cartas hasta que decidan pasar. Una vez que todos pasen, acaba la primera ronda y se producirá una fase de puntuación. Se determinará el nuevo jugador inicial y volvemos a hacer lo mismo. Jugará una carta, con esa carta jugará una acción, así sucesivamente hasta que todos los jugadores pasen. Y acabará la segunda ronda y habrá otra puntuación. Y utilizaremos la tercera ronda. Y en la tercera ronda determinaríamos el nuevo jugador inicial, jugaremos otra ronda de cartas, hasta que todos los jugadores. Y aquí habrá una puntuación final. ¿Qué acciones hay en las cartas? En las cartas, como podéis ver, hay dos acciones que se repiten en la zona, en los laterales de la parte superior y una central. ¿Se ve mejor así? Ahí mejor. Bueno, aunque parezca en los dos lados solo se realiza una de ellas. Hay dos de príncipe, dos de comercio y pues solo se hace una de ellas. Es decir, simplemente es por que quede más bonito. Estas son las cinco acciones que hay. Está la de entregar una princesa, que es la de la rosa. Entregar un príncipe, que es la de la espada. Es decir, la colocas en una ciudad y está para disposición a casarse. La de comercio, que es el barco. La de usar un personaje, una loseta de personaje, que es la azul. Y la central, que es la acción especial, que viene asociada a una ciudad y un beneficio. Por lo que dijimos, se jugaría una carta y escogeríamos de las tres acciones, que tenemos imposibles, una y haríamos la acción. Cada acción en el tablero está asociada con una parte del tablero. Es decir, príncipe y princesa. Si yo entrego un príncipe para casar, lo colocaré en una de estos lugares, bien en el Sacro Imperio Romano, en Francia, Inglaterra o España. Si decido utilizar un personaje que es la azul, una de las siete personajes, utilizaría uno de estos personajes. De los ocho personajes, cogeríamos uno. Si vamos a hacer la de comercio, sería la parte inferior derecha, utilizaremos los barcos. Y si queremos hacer la acción descartar, pasar, utilizaremos esta zona de arriba a derecha. Y queremos lo que es la acción especial, está asociada con cualquier parte del tablero. Voy a jugar yo y voy a utilizar esta carta, la de comercio. Solo puedo utilizar la carta de comercio, utilizando la acción de comercio si utilizo esta carta de comercio. Bueno, pues la pongo aquí delante y voy a realizar de comercio. Yo soy jugador rojo, cogería mi móvil con jugador rojo y vamos a ver el procedimiento. En el proceso hay que mirar la zona de los barcos, que son estas tres, y qué espacios quedan libres. Si hay, en el barco que escojo yo, de los tres barcos, escojo uno, y no hay ninguna figura colocada, hay dos espacios, veis, hay un cuadrado grande y un cuadrado pequeñito, pues si no hay ninguno de ellos miembro de la familia, da igual si es propio o ajeno. Es decir, si es de tu color o del color de los contrarios. Si no hay ninguno, colocas tu personaje en el espacio del cuadrado grande. La otra opción. Imaginemos que me voy a tocar y puedo escoger cualquiera. Voy a hacer la opción de comercio, pero tendré que escoger, como están ocupados, es decir, si quiero coger un barco donde el espacio grande está ocupado, tendré que coger uno de los espacios pequeñitos. Bien aquí, bien aquí y bien aquí. Es válido colocar los dos. Imaginemos que lo coloco aquí. Pues se realizaría cuando están los dos espacios ocupados y en ese momento se realiza la opción de comercio. Solo, única y exclusivamente, cuando están los dos ocupados. Tanto el espacio grande como el espacio pequeño están ocupados. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? El jugador que se colocó en el espacio pequeño coge los cinco cubitos. Esos cinco cubitos lo divide en dos grupos. Bien puede dividir un grupo de cuatro y otro de uno, o un grupo de tres y otro de dos. Lo que no es válido es dividir un grupo de cero y cinco. Siempre tiene que haber una cantidad. Pues vamos a imaginar que dividimos en grupos de dos y tres. Y se le ofrece al jugador azul, que en este caso se le ofrece al jugador que ocupa el espacio más grande, que es el jugador azul. Y el jugador azul escoge uno de los grupos. Pues va a coger, lógicamente, coge el que más tiene. Pues el rojo, el rosa, el blanco y negro. Lo lleva para el tabuleo personal. Una vez acabado, estos jugadores, los muñecos de los jugadores se van a su reserva personal, la carta se descartaría, lo colocaremos aquí en la zona de descartes y cogeríamos cinco cubitos más de la bolsa y los colocaríamos en el barco. Hay una acción especial, o digamos una acción particular, que es si se colocan dos miembros de la misma familia en un barco. Es lícito, pero solo te permite coger dos cubitos. Cogerías dos cubitos, nosotros descartarías, estos dos cubitos irían junto a mí, nosotros descartarías y volvías a reponer, descartaría las cartas, esto lo volvías a, volvías a todo jugador y volvías a coger cinco cubitos del bolso para colocar en el barco. Y con esto acabamos la acción comercio. Vamos a realizar la acción de, explicar la acción de entregar un príncipe o entregar una princesa. Voy a explicar la misma acción de los dos tipos, las dos acciones sin una, porque es lo mismo, o se colocará a un lado del príncipe o se colocará al lado de la princesa. Y tener en cuenta que solo es una acción, o entregarse un príncipe o entregarse una princesa, pero explicamos los dos de un golpe. Vamos a fijarnos primero en las ciudades. Las ciudades de las regiones tienen el mismo esquema. Un escudo, habrá un espacio grande a la izquierda a la derecha, por ejemplo aquí lo tiene París, se lo tiene a la izquierda y el pequeño es a la derecha, pero por ejemplo en Carcassonne el derecho es el que está a la derecha, y el está a la izquierda es el pequeñito. Tiene el nombre y tiene un asterisco que es la descendencia, los nacimientos. Y pues tienen distintos símbolos arriba, puede tener una corona, puede tener un libro, puede tener puntos de victoria y en algunos lugares puede tener un ángela. Que hay que tener en cuenta, que el espacio que está a la izquierda pertenece al príncipe y el espacio que está a la derecha pertenece a la princesa. Ya fijasteis que hay algunos importantes en el del príncipe y en otras ciudades importantes en la princesa. Por ejemplo, el grande aquí sería el del príncipe y en Carcassonne sería el de la princesa. Dicho eso, vamos a ver cómo funciona el proceso de entregar un príncipe. Por ejemplo, vamos a entregar un príncipe, jugaría esta carta, la coloco delante mía y cogería un miembro. Soy el jugador rojo y lo coloco en una de las ciudades que correspondan. Cogería París. En París veis que hay aquí unos cubitos de color negro. Pues ese cubito negro para poder colocar yo al príncipe y tendría que pagar. Es decir, tengo que pagar esos cuatro cubitos de color negro para poderme colocar ahí. Una vez que me coloco ahí, recibiría el beneficio. Bien, en Corona, que sólo se tiene en cuenta al final de las partidas, digamos un bonificador. En Libros cogerías el libro superior sin coger el inferior. Lo llevarías a tu zona de juego, en frente tuya. Lo verías, lo colocas ahí, siempre se tiene en cuenta. Aquí serían dos puntos de victoria, que anotas en un momento, dos puntitos de victoria, que anotamos. Soy el rojo, no soy el naranja. Dos puntos de victoria. Y el otro sería el ancla. El ancla simplemente te permite coger un cubito del saqueto. Si no tienes para pagar, no puedes realizar la acción. Hasta ahí bien. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que si él es el único que está colocado en esa ciudad, se acabaría el turno, colocaría la carta en la fila de descartes y le tocaría el siguiente juego. Pero, si hay otro miembro, de otro miembro, colocado en la zona de la princesa, de otro jugador, porque una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, si tú te colocas en una ciudad, sólo puedes colocarte en el lado del príncipe o de la princesa. Nunca puedes tener los dos. Si yo soy el príncipe, nunca podré ser la princesa. Y si soy la princesa, nunca podré ser el príncipe. Y por supuesto, nunca puede haber los dos de la misma familia. Y siempre hay que pagar la dote. Por ejemplo, yo me coloco como Dijon, pago como princesa, jugaría la carta de princesa. Antes, pagaría los dos cubitos de blanco y llevaría un libro. Y si, por un casual, está otro jugador, que es el príncipe, se produce un matrimonio. Entonces, en vez de acabar el turno, como dijimos antes, si solo hay uno colocado, si hay dos colocados, se produce un unión y se produce un matrimonio. Pues el jugador que está en el espacio más pequeño, que soy yo, coge los tres dados de dote y los tira. Los divide en dos grupos, un grupo de uno y otro grupo de dos, y se nos ofrece el espacio más grande. En este caso sería el príncipe. El príncipe cogería dos, yo cogería el uno y los ejecutaría. Los jugadores, los príncipes, tanto príncipe como princesa, se permanecen ahí hasta el final de la partida y la carta se retiraría. Ten en cuenta que solo el que ejecutó, el último que ejecutó, es el que realizó la acción. En serio, no es el jugador amarillo, es el jugador rojo. Entonces, ese es el que acabó el turno. Le tocaría el que está a la izquierda. El amarillo, simplemente, por estar ahí, se vio involucrado en la acción y llega en el beneficio. Pero, no, no acabó su turno. Si le toca, le tocaría en su momento de paro. Descartaría la carta de princesa, por ser princesa, y lo que dijimos, toca el siguiente turno. ¿Qué son los dados? Los dados hay, uno de puntuación. Tienes un, dos, tres, cuatro, cinco, seis puntos de victoria, y según el valor que te saca, lo sumas en tu marcador de puntos de victoria. El otro, este tenemos, la descendencia. La descendencia nos quiere decir que si hay un matrimonio, sale este asterisco, podemos coger un miembro de nuestra familia, el que cogió este dado, imaginemos que lo cogió el amarillo, y donde haya un matrimonio, tiene que haber un matrimonio, entre los cuales haya uno de sus miembros, por ejemplo, tenemos este y este aquí, pero es amarillo, y uno de los miembros, no es el, tienes el jugador propio, pues se produce un matrimonio, imaginemos que tenemos aquí en París el amarillo, amarillo al príncipe, tiene que haber un matrimonio, que ese matrimonio de príncipe y princesa, seas tú el jugador que va a colocar la criatura, porque es el nacimiento, y si en ese nacimiento no esté ocupado el asterisco, aquí está ocupado, podemos colocarlo aquí. Y con eso ya acabaríamos la acción de nacimiento. ¿Qué beneficio tiene? Porque estos jugadores, al final de la partida, se tienen en cuenta como años, como si fuera un miembro normal de la familia. ¿Y qué más? Que para cumplir ciertas condiciones de algunas cartas, pues tienes que tener un determinado número de nacimientos, o en una ciudad. ¿Qué más tenemos? El barco. Si tenemos el barco, realizaremos una acción de comercio, como vimos antes. O nos colgamos en un espacio grande, o un espacio pequeño, y si ahí coincide que nos colocamos en uno pequeño, pues recibiremos el beneficio como acción de comercio, como ya vimos antes. Y la tercera es la de las cartas. Nos permite coger tres cartas de aquí, cogeríamos tres de las amarillas, las miraríamos, escogemos una, la dejamos en nuestro mazo, las otras dos, las colocamos debajo del montón, y se tendrá en cuenta para futuras puntuaciones. Y si es el, este ya vimos todos, y si es este, tendremos la versión de dos sacos, es decir, un dos y un saco. Eso quiere decir que nos permite coger dos bienes de la bolsa. Y si es cualquiera de los cuatro escudos, bien el de España, bien el de Francia, bien el del Imperio Sacro-Romano, bien el de Inglaterra, nos permite coger una roseta correspondiente, la que tenemos al lado de nuestro tablero. Si sale una, que no hay, por ejemplo, agotamos toda Inglaterra y sale de Inglaterra, cogeremos de otra región, hasta agotarlos. En el momento que se agote, se acaba. ¿Y qué se tiene en cuenta esto? Pues, al tener en cuenta estas fichas, suman para la mayoría de las naciones al final de la partida. Vamos a hablar de las losetas del libro. Las losetas del libro pueden ser distintos iconos, y vamos a explicar cada uno de ellos. Podemos encontrar el de escudo. Estos escudos se guardan en la reserva personal, y al final de la partida suman como un mismo mar de la familia. Estos te dan tres puntos de victoria al final de la partida. Este te permite realizar la acción de comercio, como ya lo vimos. Vamos a buscar más libritos. Este te permite colocar un príncipe o una princesa, como ya vimos en las siguientes reglas generales, y ya están explicados todos. Me queda esta, que es la de la carta de acción. Te permite coger una carta de acción para jugarlo en la ronda actual. Y el resto son los escudos que nos faltan. El de Francia, el de España y el de Espello Sacro Romano. Me vuelvo a tocar a mí y voy a realizar la acción de personaje. Y esto está relacionado con esta zona de aquí. Nos permitirá coger uno de estos personajes y recibir su beneficio. Para ello tenemos que jugar la carta delante nuestra, por supuesto con el icono de usar personaje, y tendremos que coger uno de estos personajes que siempre que esté disponible. Pero solo podemos coger los de color azul. Cuando digo disponible, porque a medida que van cogiéndose en la ronda, los personajes se le van dando la vuelta. Entonces, de los que estén disponibles cogeríamos uno. Si os fijáis en la parte inferior de cada personaje, hay una, digamos, un espacio que va indicando, con unas cubitos de meconcía azul, clarito, el coste. Aquí sería coste cero, uno, 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 dos, dos. Algunos son gratuitos, como en este caso de Saber II, y algunos son caros, como el de Francis Vitey, que nos ha dado a bicho, que nos ha dado. Después teníamos que pagar ese coste, lo pagaríamos de nuestro reserva personal y ya directamente a la bolsa, lo cogeríamos y ejecutaríamos su efecto. Y una vez ejecutado, le daríamos la vuelta. Pero vamos a cuáles son. Tenemos primero Francis Drake. Francis Drake nos permite coger un cubo de cada uno de los barcos y durante la fase, mientras no se produzca la fase de comercio, esos barcos permanecerán con cuatro. Cuando se produzca la fase de comercio, se trabajarán con esos cuatro y, al acabar la fase de comercio, sacarán y pondrán otros cinco de nuevo. Así sucesivamente en los tres barcos. Si al llegar al final de la ronda quedan cuatro en cada uno, el banquero, que sirve en el juego inicial, sacaría los cuatro de cada uno y pondría cinco nuevos. Leonardo da Vinci nos permite coger un miembro de nuestra familia y colocarlo en este espacio que tenemos de color azul. Una vez que todos los jugadores se han colocado en sus espacios de pasar, este jugador que está en el verfal azul puede realizar una acción de bonus. Lo colocaría y le daría la acción de bonus. Que es una de estas que tenemos aquí. ¿Qué más? Tenemos la siguiente que vamos a ver, es Carlos V. Carlos V es igual que el dado de dotación. Este que tenemos aquí. Nos permite coger tres cartas amarillas, mirarlas, devolver dos, ponerlas abajo las otras dos, mirar las tres, mejor dicho, coger una, devolver otras dos, ponerlas debajo del mazo y, cuando sea necesario, utilizarlo en la fase final de la puntuación o en las condiciones de final de victoria. El siguiente es maquialero. Maquialero te permite realizar dos casamientos, uno de príncipe y uno de princesa. Los condicionantes es que puedes colocar el príncipe pagando la dote o lo que sea necesario, más uno y colocar la princesa y pagando lo que es el coste, más uno. Es decir, tienes que pagar, por ejemplo, aquí sería tres y aquí sería cuatro blancas. Pero ese suplemento de pagar, te puedes pagarlo en cualquier tipo de mercancía. Da igual el color. También hay que tener en cuenta que, para realizar, primero realizarse todos los costes, hay que realizarlos antes de realizar la acción. Es decir, si yo voy a pagar dos de uno o tres de uno y cuatro de los otros, tendría que pagarlos. Realizaría la acción de uno y, si hay matrimonio, acabaría el matrimonio y, pues, realizaría el casamiento de la princesa y, cuando acabe, pues, acabaría lo que sea la acción de Maquiavelo. Isabel y Fernando nos permite que, si tenemos un jugador de nuestra familia, aquí hay, imaginemos que es el naranja, nos permite colocar, aunque la regla está prohibido, sin pagar ningún coste, realizar un matrimonio y ver sus consecuencias de forma gratuita. El siguiente que vamos a ver es Isabel II. Nos permite coger dos cartas de acción. Cogemos dos cartas de acción y trabajaríamos esa mano con dos cartas más de las normales. Eso no quiere decir que vamos a jugar más veces, sino que jugaremos con más opciones de cartas. El siguiente que vamos a ver es Jakob Fugger, que nos dice que si, al ejecutar ese jugador, tiene más de seis mercancías, nos da una. Entonces, cogeríamos una o nos da una de esas marcas. Si cogeríamos que tiene dieciocho, pues nos daría tres. Y si tiene menos de seis, pues, cogeríamos una del cubito, de la bolsa. Y el último que vamos a ver es Felipe II. Felipe II, hacemos una tirada de dados, escogemos dos de esos dados y realizamos la función de esos dados igual que fue en la doble. Y la última acción que podemos realizar es la de acción especial. Joderíamos esta carta delante nuestra y podemos realizar una acción. Habitualmente está relacionada con el... No, habitualmente. Está siempre relacionada con el dibujo que tenemos abajo. La mayoría de ellas son usuarios matrimonios, es decir, emplear un príncipe o colocar una princesa. Simplemente es ejecutarla y pagar el coste en cubitos amarillos, que son los que más escasean. Como dijimos antes, esto la mayoría de las veces son relacionados con matrimonios, o con colocar príncipes o princesas. Para ellos, cogeríamos la ciudad que viene aquí, por ejemplo, York, que está aquí. Cogeríamos nuestro... Nuestro empleado y podemos coger si somos príncipesas o príncipes. Princesas sería aquí, príncipes aquí. En el juego nos dice que si queremos colocarlo en el cubito pequeño para no confundir, lo colocamos tumbado y si es en el espacio grande podemos colocarle bien. Pues la ventaja que tiene esta carta es que, ahora de ejecutarla, no tienes que pagar el coste de cubitos blancos, sino tienes que pagar solo el que nos dedica la carta, que en este caso sería un cubito amarillo. Hay otros, por ejemplo, la de Madrid, que tenía por aquí. Por ejemplo, Lancaster. Si utilizara esta carta y quería hacer un matrimonio, Lancaster, en vez de colocar, podemos ser un príncipe, va a pagar los tres cubitos negros, pagaría los dos cubitos amarillos. Y eso funcionaría igual. Si hay un matrimonio, se utiliza el matrimonio. Si no, acabaríamos de jugar la carta y le tocaría el turno al jugador siguiente. También encontramos en las cartas especiales, podemos encontrar la de comercio. Pagando un cubito, podemos realizar dos veces la acción de comercio. Lo de antes colocar, ya vimos cómo funciona, no tiene ninguna ciencia. Podemos también utilizar la carta de personajes especiales, pero en vez de ser los azules, podemos coger uno de los dos que están en la zona amarilla. Lo usaríamos, le daría vuelta y ya podríamos captar la carta. Tenemos la acción de pasar. Si utilizamos esta carta, colocaríamos nuestro familiar en el primer puesto de la acción de pasar, sin tener que parar el coste. Y por último tenemos la del comodín, que como veis tiene todas las acciones, menos la de acción especial, para indicar que la acción especial es ella, que es el comodín. Podemos escoger una de las acciones que quedamos de arriba. O bien la de comercio, o bien la de personaje, la de emplear un príncipe, o la de emplear una princesa. Si bien en tu turno podemos decidir no jugar, bien porque no nos apetece, o porque no tenemos una acción disponible, o por lo que sea, o porque no queremos. Y tenemos dos opciones, o bien descartarnos o pasar. Para descartarnos, cogeríamos una carta, la colocaríamos en la pila de descartes, y cogeríamos una mercancía de la bolsa, y lo llevaremos a nuestro reservor personal. Eso implica, no implica que estés fuera del juego, simplemente ese turno lo saltaste, y le tocaría al siguiente jugador. Pero estás en juego. Y la siguiente actuación es pasar. Coges una carta, que habitualmente te lo queda 0-1, la colocas en la pila de descartes, y vamos a remitirnos a esta zona que tenemos aquí. Tenemos una zona azul, que está asociada a Leonardo da Vinci, una zona larga, que podemos colocar a los cuatro personajes, y una zona de distintas opciones, que hay que pagar su coste. Pues ahora de pasar, podemos colocar y colocarnos en una de ellas. Bien, aquí pagando su coste, o bien colocándonos en la flecha más larga. Si nos colocamos en la flecha más larga, siempre lo tenemos que colocar en la posición, más a la derecha. Si viene el jugador al medio, se colocaría aquí, el naranja aquí, y así sucesivamente. Si el rojo se decide colocar aquí, tendría que pagar sus dos cobitos, pero tendría preferencia a la hora de realizar la siguiente fase. La diferencia con respecto a la descarte, que a partir de este momento, el juego para ese jugador, lo que es la ronda para ese jugador, se acabe. No puede jugar más cartas de acción en ese turno. Habitualmente, lo que dijimos también, solo puede quedar o cero con ninguna carta. Si quedara más de alguna carta, esa carta la descartaría, y esperaría su nueva reposición de manos. Y cuando todos los jugadores hayan pasado, como en este caso, acabaría la ronda, y empezaría una ronda de acción. Como ya dijimos, hay una carta especial de acción, que ahora vamos a buscar, que es esta. Al ejecutar esta carta de acción, directamente el jugador se coloca aquí. Si fuera el amarillo, que lo ejecuta aquí, y está ocupada en tercera posición, es decir, la primera posición, se colocaría en el siguiente espacio más a la derecha. Imaginemos que soy el naranja, que juega esta carta, pues se colocaría aquí. Con la ventaja de no tener que pagar el coste. Esa es la gran diferencia de utilizar esta carta de acción. Y otro beneficio de los cubitos, o de las mercancías rosas, que sirven de comodín. Dos cubitos rosas, sirven de cuál es el valor de los otros. Es decir, yo puedo gastar dos rosas, como valor de cualquiera de estos dos. O blanco, rojo, amarillo o azul. Dos rosas, significa uno de estos. Si os fijáis, cada cubito, color de cubito, está relacionado con un tipo de pago. Para príncipes y princesas, es el negro y el blanco. Para los personajes, el azul. Para las rondas, el rosa. Y para los amarillos, como ya vimos antes, es para las acciones especiales. Una vez que todos los jugadores hayan pasado, se produce lo que es la final de ronda. Y una fase de mantenimiento. En la fase de mantenimiento, lo que primero vamos a empezar es por los barcos. Aquellos barcos, donde quedan miembros de la familia, por ejemplo aquí del azul, le da la opción de coger dos mercancías, y el resto descartan su jugador y el resto se descartan a la bolsa. Si no hay más miembros de la familia, se descartarían todos los cubitos de mercancía de los barcos, se meten en la bolsa y sacamos cinco de huevos para la siguiente ronda. Cinco para el primero, cinco para el siguiente y cinco para el tercer barco. La siguiente fase que tenemos que tener en cuenta es las rosetas de personajes. Le damos la vuelta, la barajamos, la volviendo mezcladitas y volvemos a colocar seis en las azules y dos en las amarillas. El tercer paso es determinar el jugador inicial. El jugador inicial es aquel que está más a la izquierda, digamos que está más arriba, el primero de la curva esta del marcador de pasaje. En este caso sería el rojo, el segundo el naranja. Pues el rojo se llevaría la cesta de rosita, las narices, y a partir de ahí se jugaría en sentido horario. Y la ventaja del rojo es que la cuarta parte es que podemos beneficiar de uno de los espacios de acción. El jugador rojo escoge uno de los espacios de acción y es exclusivo a ser el primero, escoger el primero espacio de acción disponible. Solo se puede escoger un espacio de acción por cada jugador menos el tres que se pueden colocar todos los jugadores. ¿De qué van los espacios de acción? El tres te da tres puntos de victoria. Si te colocas aquí te da la opción de coger tres mercancías de la bolsita. Si te colocas aquí te permite coger una carta de acción y a partir de la siguiente ronda ya juegas con una carta más o mayores. La siguiente. Aquí te permite coger una carta, digamos, una de las tres losetas de regidores libres. Por los dos lados coges una, la colocas en un país, el que quieras. Colocas el miembro de tu familia, bien en príncipe, bien en princesa. Pagas la dote y llevas el beneficio. En este caso sería el libro. Esta es la de siempre. Coges tres cartas. Eliges una y las otras dos cartas. Este es el Casanova. El Casanova nos dice que... Vamos a imaginar que somos el amarillo. Si tienes alguna ciudad donde está un miembro de tu familia todavía sin casar te permite colocar un peón rosa que es un peón neutro y se produce un matrimonio. Tienes que pagar lo que es la dote. En este caso serían tres blancas, pagaría la dote y produces un matrimonio aplicando la relación de matrimonio. Y por último están las losetas de revalorización. Que hay tres tipos de... Cuatro losetas de revalorización. Una por cada país. La de Sacro Imperio Romano, la de Francia, la de España y la de Inglaterra. Y lo que se explica son las mayorías. Hay mayorías por población y mayorías por corona. Si tienes... Si quedas en primera o segunda posición de población en la ciudad que escogiste, por ejemplo en el estado que escogiste en Inglaterra, te dan a parte de la bonificación que te corresponde, te da cuatro puntos de victoria. Y si tienes una... Por lo menos en una de las ciudades que tienen corona, te dan otros cuatro puntos de victoria. Y por último, si algún jugador tiene la roseta de Da Vinci, pues puede ahora ejecutar otra acción. Y ya la última parte del mantenimiento de la final de ronda, nos permite, nos dice que descartemos... No descartemos. El jugador que hace de báncar reparte cuatro cartas a cada jugador. Podemos, ya en esa semana, empezar como si juguemos esta, cinco, o incluso seis, si tenemos algún otro tipo de beneficio. Solo durante la primera y la segunda ronda hay una puntuación. Se tiene que tener en cuenta este marcador que tenemos aquí y tanto las cartas de acción de puntuación, las verdes y las amarillas. Las verdes no nos dan las dos al principio y son siempre del mismo esquema. Y las amarillas son las que podemos conseguir con los distintos, bien por las rosetas del personaje, por el dado o por la acción especial. Bueno, ¿qué se tiene en cuenta? Pues tenemos que mirar si es en la primera ronda, hay que utilizar este marcador de primera ronda y aquellas ciudades donde tengamos miembros solteros, es decir, que no estén casados. Pues por cada miembro soltero que tengamos en los espacios grandes sumamos cuatro puntos de victoria. Y si están en los espacios pequeñitos, tres puntos de victoria. Eso sería durante la primera ronda. En la segunda ronda habría que darle la vuelta a esta estrella y sería al revés. No sería al revés. Quiero decir que por el espacio grande te dan seis puntos de victoria por cada elemento soltero y por cada que estés soltero en el espacio pequeñito te dan tres puntos de victoria. Eso se hace en todas las ciudades donde estén tus miembros de familia solteros. Cada jugador mirará lo suyo. La diferencia entre la primera y la segunda ronda es que la primera ronda permanece ahí y la segunda ronda, si no están casados, se van al monasterio, es decir, se retirarían del juego. Para evitarlo, por cada miembro de familia que quiera salvar, tenemos que pagar un cubito rosa. Y después utilizaremos la segunda parte en la utilización de cartas de puntuación. ¿Qué diferencia hay? Que la primera, digamos que la puntuación de solteros solo tiene lugar en la segunda ronda. Las cartas de puntuación se pueden utilizar en la primera ronda, en la segunda ronda e incluso en la ronda final. Pero vamos a echarle un vistazo. Estas que son las verdes, son las que nos dan al principio de la partida, nos dicen que si tenemos algún miembro en alguna de estas ciudades, por ejemplo en Lancaster y Carcasol, como ésta, te da tres puntos si los tienes en uno y diez puntos si los tienes en dos. Da igual que sea príncipe o princesa. Esa es la general para todos. Eso se parece mucho al Ticket to Writer. Y, por ejemplo, tenemos de mayorías. Si la jugamos en cualquier momento y somos el que tenga más cubitos o igual que otro jugador de color rosa, es decir, da igual que seas el que más o estés empatado, va a recibir siete puntos de victoria. Lógicamente, una vez que acabas un juego de la carta, la descartas. Ésta, lo mismo. Si es el que tienes colocado, el jugador que tiene más colocado, o digamos colocado, ciudadanos en los ciudades con corona, se cuentan todas las que hay en todos los países. Si es el que tiene el que más o empatado con el que más, recibes siete puntos de victoria. Ésta es de localización. Si tienes al menos un miembro de la familia en cada uno de los países, recibes ocho puntos de victoria. Y éstas son de condición. Como dijimos, había una de condición, o digamos que se pueden cumplir. Puedes ejecutar a final de la ronda de puntuación o a final de la partida. Y aquí viene la condición. Y aquí se puede ejecutar la primera, en la segunda o en la tercera ronda. Depende de cuando la ejecutes, por ello perdas más o menos puntos. Aquí nos dice, si quieres un miembro de la familia que coincida en su ciudad con el símbolo de corona, con el libro y con el comercio, si es en la primera ronda, dieciocho, doce, en la segunda y ocho en la tercera. Esto es difícil porque tienes que decidir que tengas tres en cada una de ellas. Esto nos dice que si tenemos, por cada miembro que tengamos, príncipe, princesa o descendencia, recibiremos cinco, cuatro, tres en la primera, segunda o tercera ronda. Esto nos dice que si tenemos un matrimonio con cría, recibiremos en un país determinado, recibiremos por cada matrimonio cinco, cuatro o tres dependiendo la ronda que tengamos. Esto es igual una que otra, si tenemos un príncipe o una princesa, lo otro es increíble. Pues vamos a tener cría. Si tenemos príncipe o princesa, en el tablero que tengas por cada ciudad, recibe según las rondas, pues cuatro, tres o dos dependiendo si es la primera, segunda o tercera. Esta es, digamos, muy potente si tienen muchos colocados. Y la tercera ronda da lugar a la puntuación final. La puntuación final tendremos en cuenta esto, que son las rosetas que colocamos al principio de la partida. En ellas tendremos que ver la mayoría por países y si hay gente o no colocada en las ciudades con corona. Pues se hace un sumatorio de cada país, viendo la gente que hay en cada país. Por ejemplo, se tendría en cuenta los ciudadanos o miembros de familia que hay en cada país, los blasones correspondientes a cada país. Por ejemplo, en España sería el dichoso toro de los cojones. y si hay descendencia. Si hay descendencia, por ejemplo, tenemos esto aquí. Si hubiera descendencia, pues también se tiene en cuenta. Es decir, se hay que contar los miembros de la familia, hombres o mujeres, los escudos y la descendencia. Se hace un sumatorio por cada ciudad y el jugador que tenga más en cada ciudad recibiría quince puntos y el segundo ocho puntos. El tercero y el cuarto no puntuan. Y la segunda parte es mirar qué ciudadanos o ciudadanos tienen o príncipe o princesa en las ciudades con corona. Esos reciben ocho puntos de victoria. Se haría un sumatorio y el jugador que más tenga puntos de victoria será el ganador. En caso de empate, se mirará el jugador que tenga más mercancías en su estado. Ha acabado el vídeo. Espero que os haya servido. Cualquier duda preguntad. Vamos a hablar del juego, Dynasties. Es un juego de la compañía Hashing Lock, la parte alemana, y este tamaño lo saca en la parte inglesa. Una diferencia de quince euros. Este juego anda en treinta y dos en pre-order, que ya sabe cómo es el pre-order, pero está en cuarenta y dos. Supongo que este tamaño lo sacará sobre cincuenta. Cincuenta y cincuenta y cinco. Carisísimo. Hashing Lock es un seguro de calidad. Hasta podían patentar ese lema. Todos los componentes son muy buenos. El tablero es rígido, contundente. Las fichas de... tenemos papel y madera. Las maderas están muy bien perfiladas, definidas, bien pintadas. Importante lo de pintadas, que últimamente la pintura deja mucho que desear. Las rosetas son bien, es un grosor estimado. Es decir, no se doblan con facilidad, igual que las de personaje. Y los dados que son de madera están muy bien pintados y equilibrados. Dos pedos. Uno es que tenéis que tener cuidado con el de Stroquel. Se pelan algunas rosetas, hay que tener mucho cuidado con él. Y las cartas son, digamos, un medio punto menos gruesa de lo que dirían ser. Entonces es obligado fundar. Además son de acciones, entonces siempre vas a andar con ellas. Hay que poner fundas sí o sí. El diseño es a cargo de Klaus Stephan. El que hizo el Amerigo, el que hizo el Blue Moon, el Cacao, el Dominio y sus hijos, el Lancaster y Derivados y el Rolls... Rolls no. El Roll y el Raceford de Galaxi. Es bastante conocido. Tiene dos portadas. Una que no me gusta, que es la de la chica. No pues es chica, sino porque no me gusta. La princesa y el príncipe. La princesa y el príncipe. Y aquí hemos relatado lo que es el juego así. Europa, el matrimonio y la dichosa cesta con pétalos de rosa que es puramente ocanotar. Es del mismo estilo del rococo. Que para machotes como yo no te puede dar la sensación de que este tema te puede interesar. Si empujas mejor el príncipe sí, pero con la princesa... No es machismo. Es tendencia. Por eso, quizás sea un poquito ñoño para mi gusto. La iconografía está perfecta. Tienes todo perfectamente. Esta es la carta de colocarse en la primera marca de ronda. Y todo está muy bien explicado. Lo que más me gusta es el mapa en sí. Yo reconozco en nuestro subjetivo todo lo que lleva un mapa. Me pone tontito. Y si es con colorido como este, pues está mucho más. Y te das cuenta que está todo explicado aquí. Todo el mapa, las acciones. Lo único de las acciones especiales es que son el conjunto de ellos. Pero como veis está todo muy bien determinado. Las puntuaciones son grandes. Aunque, como veremos, es un juego que va a una puntuación. Puede ir a una puntuación bastante alta. El reglamento. Antes de nada, voy a darle las gracias a un tuitero que se llama Julio Ruiz. ¿Por qué? Porque yo, cuando ya hice el prior del juego, ya bajé las reglas en Castelló. Estaban las reglas y el suplemento. Todos vienen como reglas y el suplemento. Como el What's the Game. Pero dije, bueno, voy bajando el suplemento. Y ya, cuando pase el tiempo, voy bajando el reglas. Y cuando pase el tiempo, voy bajando el suplemento. Y hasta aquí. Que cuando quería bajar el suplemento, ya no estaba disponible. Y entonces, ya me había entrado con el Google Treads con el hermano. Interpretado. Cosa que era peligrosa. Y entonces, me indiqué en Twitter. Y Julio Ruiz, después del segundo intento, me atendió y me mandó las reglas en castellano. En castellano, en inglés, del suplemento. Cosa que se agradece mucho, mucho. El arreglamento, no tiene dudas. Está muy bien estructurado. Es un ejemplo a seguir. Como los de What You Game. Todo con colores distintos. Su explicación, bien estructurado. Autosplicación, un lado. Unos ejemplos gráficos en el otro. Un manual de libro. Aparte, viene con las reglas. Y aparte, el suplemento que siempre podemos tener al lado como hoja de referencia. Para las cartas de acción, los setas para las especificaciones más técnicas. Un gran ejemplo de manual. Vamos con el juego. Estamos en un euro medio de área de control e influencia. Cartas de acción, interacción, compartición de espacio y acción. Y, por supuesto, mayor. Es decir, no es nada nuevo. Yo antes de jugar pensé, solo leyendo las reglas, que pensaba que era una especie de aventureros al tren con el Royals, más el King of Siam, más el grande. Es decir, tenía bastantes dudas solo por el reglamento. Una vez que ves el juego, ya ves que tiene un poquito más de profundidad. Bueno, un poquito más de profundidad de cualquiera de ellos. No sé quién os diga que es un juego bastante sesudo. Es un juego de fácil reglamento. Se explica un tirón. Se comprende al mismo tiempo que se explica. Con su ojo siempre en el suplemento al lado para que sea más fácil. Y, como siempre, una cosa es saber jugar y otra cosa es jugarlo bien. Son diferentes materiales. Al solo jugar una carta por acción, independientemente de puntuación, el juego fluye y fluye rápido. La P está muy recuida, muy disminuida. Y solo en los pequeños procesos, entre comillas, procesos de puntuación final y puntuación de ronda, porque ahí podemos jugar las cartas de puntuación, se puede ralentizar un poquito el juego. Suele cumplir bastante bien la duración. El juego dice que es para 3 a 5 jugadores que a 3 se queda muy escaso. Son demasiados espacios para tan pocos jugadores. Aunque eso confluye. No hay tanta interacción. A 4, yo creo que es el juego que está pensando Kramer en su cabeza. Está muy bien pensado. Hay más interacción. El juego explota bien. Y a 5, con las nosetas de ayuda que tenemos aquí, también funciona mejor que con 3, pero es más caótico y más emborrolloso y más largo en sí. El juego tiene mecánicas conocidas. No hay nada nuevo. Eso sí, las mecánicas fluyen bien. Están bien mezcladas. Están bien estructuradas. Y sobre todo destacar la manera de compartición. Esa, digamos, entre comillas, novedad. Es decir, yo me coloco uno y espero ver si viene otro. Se coloca aquí y puedo realizar el beneficio. Tengo bien matrimonio, bien comercio. Es decir, tiene sus ventajas. Es un concepto, digamos, entre comillas, nuevo. No lo he visto en muchos otros juegos. Y en el que nos ha portado especial, que es compartir con el demás. Es decir, a veces puedes compartir para tu beneficio. Es decir, más beneficio que el otro. Y otras veces tendrás que darle más al otro que a ti mismo. Entonces, ya te puede chocar un poquito. Eso nos lleva a decir que no solo es un juego de interacción indirecta. Es un juego de interacción indirecta, sobre todo, para esos tipos de acuerdos de compartición. Aparte, el juego no nos habla en sí de las negociaciones. Esto es un juego que puede llevar a negociaciones. A 3G managers entre los jugadores. A que yo te puedo comentar esto. Siempre hay que evitarlo porque es peligroso. Porque siempre hay terceras personas a perder. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la distribución de las mercancías. Tenemos las negras y las blancas. Que son las que más abundan. Son de 18 piezas cada una. Pero las amarillas, naranjas y azules son de 12. Y escasean. Son piezas con una. Hay mecanismos para cocinar más. A través del comercio. El comercio siempre depende de los demás. Y losetas de personajes te dan la obtención de más mercancías. Las propias losetas de acción, la puntuación, las cartas. Pero digamos que es un bien que hay que dosificar. Bien a la hora de colocarse con príncipes y princesas. O bien a la hora de comercio. Es decir. Y aparte, cada loseta tiene su objetivo. Las negras y blancas son para los príncipes y princesas. Las amarillas solo se utilizan para la selección de cartas especiales. Estas son difíciles de conseguir. La rosa es igual también para el track marcador o para comodín. O incluso para salvar al personaje de ir al monasterio. Las cosas que hay que tener en cuenta. Y el azul son para el track de personajes y también escasez. Entonces hay que saber optimizar y gestionar bien gallas. Es un juego que una vez que lo devine se van a ir a puntuaciones altas. Es decir. Como muchos juegos de este tipo se van a ir a puntuaciones altas. Sobre todo a cuatro o cinco jugadores. Porque al final y al cabo exprimiremos las cartas muy, 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 muy. Muy cartas de puntuación. Al final de la ronda exprimiremos el objetivo. Nos centraremos en las cartas. Más que en el resto del juego global. Y iremos más a puntuación que otros. Iremos a ganar. Como todo. Es decir. Al principio quieres saber cómo va el juego. Sacas conclusiones. Y ya después vas a sacar esos mecanismos para ganar el juego. La otra cosa es que tengamos tiempo para jugar al juego. Y tengo dos dudas. Una es la rejuabilidad. Pese a que tenga muchas cartas de acción. Muchas cartas de puntuación. Las losetas no es que sean variantes. Pero varían según la ronda. Que son seis más dos. Tengo dudas de la rejuabilidad. Pero no por la rejuabilidad en sí. Que cada juego o partida puede ser algo diferente. Sino el mecanismo que se repite. Es la segunda duda. Es siempre lo mismo. Ahí ya tengo dudas. Yo lo que tengo claro. Las tres partidas. Dos partidas que eché. Es que la primera fase es de colocación. Intentar sacar alguna mercancía por ahí. A ver si coincide algún matrimonio. A ver si podemos hacer uno. Sacamos alguna casita de puntuación. Pero digamos una estrategia. De colocación. Esperando para la siguiente ronda. Y la siguiente ronda es la zona de la que salta la puntuación. Se desboca. Donde ya hablas con los demás. Intentas colocarte ahí. Y sacar más puntos de victoria. Donde hay más comercio. Donde hay mucho más matrimonios. Y donde lleguemos la puntuación salta. Y la tercera fase. Que es la puntuación final. Y ya que dices. Cuidado. Que este se está escapando. O hoy que bien voy. Van a ir por mí. Entonces ya tienes que. Es una fase un poquito más lenta. Porque ya no solo tienes que intentar sacar puntos. Sino tienes que vigilar lo demás. Cosa que deberías hacer las anteriores. Pero como estás en plan. Voy a hacer puntos. Te olvidas. Pues es la tercera. Es mucho más estratégica. Más estática. Y un poquito más lenta. Mérito. Mérito del otro. Pues ya nos vamos. Más el cuñazo. Este año tocó la zona femenina. El año pasado tocó con el cabal en masculina. El anterior el rococo femenina. Después tocó el vete masculino. El femenina masculina. Después tocó antes el bancaxtro con masculina. Por su mano tocará la masculina con un juego de machotes. Y esperar el fighting voluntus. Que es un juego de cartas. Que a ver cómo funciona. Que el tío dice que es muy seguido de los LCG. Pues a ver. Pues ya no doy más la chapa. Un saludo desde la calúdica. Adiós golfiños.